Yo. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. 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 Que prendan. Que prendan. Los Phillies. Yeah, 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 yeah. Galilés. Yo. Yo, 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 yo. Que prendan los Phillies. Las gatitas que les guste estar bien. Chilly, men, chilly, men, chilly. Ellas me sigan en todos los party por mi estilo. Me siguen, me siguen, que aprendan los feelings. La gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin. Ellas me siguen, buen destino en todos los parties, me siguen. Si el novio la hacerla, ella tira todos sus propios con tutela. Lo duerme y lo vela, luego se escapa. Y si tú veras cómo pide candela, la guerra se suelta. Está bien envuelta, parece que está conmigo. A ella le gusta, le encanta, fascina, que salga de Carolina. Y la lleve a la villa con piscina. Durante las ocho horas, siempre hubo una bellaquera cabrona. La guerra no gona, también te dona. Está como tenía una boca de mamona cabrona. Bien chula, estaba bien chula. Con esa chamaca te juro que no queda ninguna. Todavía quiero verla, para tenerla y morderla y satisfacerla. Siempre de los feelings, la gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin. Ellas me siguen, en todos los parties por mi estilo. Me siguen, me siguen. Y a perder los feelings, la gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin. Ellas me siguen, por mi estilo en todos los parties. Me siguen. Mami, que frío tengo así que acércate. Perréame con el fast flow, menéate. Tú me causas locopoeia y lo causan las espinajas. I'm strong like a bully, mucho más alto que Golaria. Tus cuerpos son fire, se caliente como estufa. Tus nalgas a mí nos dicen como la mirada de medusas. Come on, I'm like a menufa, concentrado en tu cintura. Ven Michu Michu mi gata, mi tigereza. Demuéstrame que te gusta el movimiento en mi cabeza. Den Michu Michu, beberron, vino y cerveza. Para llevarte a la cama como una marionera. Eres una loba, se te nota. En tu casa eres una santa y en la disco te transforma. Te gusta que te jalen el pelo pa' volverte loca. Te gusta que te rocen ha' pa' volverte loca. Te gusta que te paguen tragos pa' volverte loca. Eres una sata atrevida que bailando me provoca. Te viste sexy para treparte en la tarima. Te viste gucci pa' que se te marque luchi cuchi. Y te jalani pa' que te sobresalga el brunani. Crazy mami, fuerte es lo que tengo pa' ti. DJ Blas, Polaco y Vito MC Cassidy. Que prendan los Phillies. La gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin, bien chillin. Ellas me sigan en todos los parties por mi estilo. Me sigan, me sigan. Que prendan los Phillies. La gatita que le gusta estar bien chillin, bien chillin. Ellas me sigan por mi estilo en todos los parties. Me sigan. Say what? Vito MC Cassidy, el Polaco, DJ Blas. Mundo Frio, ah. Ah, man. Vito MC Cassidy. Vito MC Cassidy. 記eritos. Ve aynı las 10 biliótcports. Nou, ves álmanus preserve. Vito MC Cassidy. Simeon. vedere, verá, vuér proprietari. Vear. Ve... Ve咳. Ve$%ouden. Veo. Gracias.